hola hermosa gente bienvenidos nuevamente a este su canal de puebla a tu mesa hoy como no podemos ir de campo no podemos salir por la contingencia y pues para cuidarnos vamos a hacer nuestra carne asada en nuestro patio de su casa miren vamos a hacer unos cortes de carne este corte de carne se llama ribay este corte de carne lo piden con su carnicero a mí por ejemplo me costó el kilo 180 pesos yo le dije que me sacara cuatro pedazos en cada kilo de 250 gramos el ribay se prepara lo más fácil que lleva nada más sal de grano y pimienta pero como nosotros queremos hacer un asado incluimos nuestros nopalitos ya lavados cortaditos con limón y sal nuestras cebollitas de cambray y nos regalaron unos elotes que vamos a hacer nosotros en nuestra parrilla nuestra parrilla ya la aprendimos como se prende un bracero pero es el bracero si lo si tienen un bracero pueden prender sus brazos en el bracero y después voltearlas acá bueno para nuestro asador tenemos que pasarle una cebolla para que no tenga impurezas y tiene grasa si tiene todo eso con la cebolla limpiamos nuestro asador el asador tiene que estar perfectamente bien caliente para que podamos poner nuestros elotes que es lo primero que vamos a poner porque porque es lo más difícil es lo que está más duro de asar entonces vamos a empezar a poner nuestros elotes todos nuestros elotes aquí en lo que nosotros preparamos nuestra carne vamos a preparar ya saben que lo único que le vamos a echar a nuestra carne es la sal de grano sal de grano y nuestra pimienta como quieran ustedes ustedes ya la compren sobrecito bueno yo por ejemplo la tengo aquí y la estoy echando recién molida hay otras formas de preparar nuestro ribeye pero pues lo más lo cotidiano es esto y es una carne que ya tiene su sabor propio y sale exquisito bueno esto es lo que vamos a hacer en lo que esperamos que nuestros elotes se cueza o se o se hacen después vamos a empezar a hacer todo esto lo que nos falta y ahorita regresar miren chicas miren gente hermosa esto así debe de estar ya vieron como los puse con toda su cascara no les quité absolutamente nada más o menos dilataron como 15 minutos en estar acá alzándose de vuelta y vuelto miren aquí ya empecé a abrir uno miren cómo van quedando están calientes y hay que tener cuidado estos aquí están nuestros elotes cocidos ya vieron cómo se ven con la cascara y miren están tiernitos ya para que los hagan como ustedes quieran con mayonesa y queso su chilito limón y chile esto así ya está perfecto ahora vamos a sacar nuestros elotes para poder echar nuestras cebollas nuestros nopales y al último nuestra carne miren chicas ya le eché más carboncito porque todavía nos falta asar nuestras cebollas nuestros nopales y nuestros cortes bueno aquí voy a poner mi cartoncito vamos a empezar a echar nuestros nopales primero nuestras cebollas en la parte donde se sientan más caliente es donde vamos a poner nuestras cebollas póngalas así porque si las ponemos sueltas como se empiezan a asar se empiezan a adelgazar a deshidratar y se empiezan a caer hacia abajo entonces hay que ponerlas así todas en su racimo y vamos a empezar a poner nuestros nopales ya saben chicas suscríbanse por favor para que podamos para que youtube pues pueda seguir recomendando mis videos y ustedes puedan seguir viendo nuestras recetas que a lo mejor no son difíciles son sencillas son lo más común pero son riquísimos chicas miren mi gente hermosa vamos a poner todos nuestros nopales vamos a tratar de que quepan todos todos nuestros nopalitos si vieran que olor sale y eso que todavía no echamos la carne que olor en serio chicas no no en serio esto como no podemos salir pues lo hacemos en el patio de la casa chicas eso a nosotros a los mexicanos nada se nos se nos hace difícil entonces cuando estos días este asado chicas volvemos para echar nuestros cortes de carne bien chicas ya están nuestras cebollas ya sacamos nuestros nopales vamos a sacar nuestras cebollas para echar nuestros cortes vamos a echar nuestros cortes y recuerden que vamos a dejarle solo 7 minutos porque porque nuestra carne es de un cuarto cada corte vamos a dejarle 7 minutos por cada lado cuando pasen esos 7 minutos vamos a voltearla para que pasen otros 7 minutos y vamos a ver la textura de nuestra carne si así la queremos termino medio tres cuartos o bien cocida cuando pase ese tiempo regresamos miren chicas ya pasaron 7 minutos ya los vamos a voltear del otro lado miren como queda ya les dije que es conforme ustedes quieran comer si lo quieren comer bien cocido pues pues nada más es una vueltecita así para que cuando ustedes lo están cortando ya saben que cuando lo quieren comer crudo es cortarlo y sale sangre pero si ustedes lo quieren bien cocido pues entonces vamos a esperar así 7 minutos estos apenas los eche vamos a esperar un poquito más para voltear pero estos ya los volteamos también tenemos queso para poderlos ahorita también asar pero ahorita que salgan nuestras piezas para que veamos y hagamos nuestra presentación y ahora si vamos a hacer el sacrificio de probar bueno miren miren chicas esto ya está ya están nuestros ribay vamos a agarrar uno para poder este hacer nuestro sacrificio de probar miren ya le puse cebollitas nopalitos nuestros elotes asamos un quesito vamos a ver a pasar a probar nuestros nuestro platito miren hice una salsita miren hice una salsita que rica vamos a echarle esta esta deliciosa chicas si vean como huele de veras en serio como huele miren chicas vamos a probar miren bueno yo pienso que el nuestro loquito pues lo mas rico verdad así como nos lo hacen miren en el mercado no nuestras salicitas si tienen chilito en polvo pues echan chilito en polvo si no pues de la misma salsita es mmm 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 se me olvidó el tenedor vamos a echarle a nuestros nopalitos también el limoncito y a nuestra cebollita a ver vamos a probar nuestros nopalitos no si miren como se me hace agua a la boca mmm 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 ahora nuestra carne miren miren como queda nuestra carne ya la vieron esto con nuestra mmm 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 ahora miren esta cebollita mmm mmm de verdad de verdad chicas que no es necesario que salgamos lejos en nuestro patio de nuestra casa miren esto disfrutarlo con su familia creo que es lo mejor pueden hacer su carne asada pueden hacer los cortes así como ustedes quieran chicas les agradezco mucho que hayan visto mi video hermosa gente les mando muchas bendiciones y yo voy a seguir disfrutando de mi manjar nos vemos en el próximo video bye bye